Música 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 hazte para allá ¿Cómo hacen los amantes escondidos mami? ¿Cómo hacen? ¡Ay! No tengan miedo mi papá, es muy normal Las horas más felices de mi vida las he pasado arriba de una cama así es como diciendo ¿Va? Ah no, al lado de una dama pero ya no necesariamente tiene que ser en la cama ¿Quién lo ha hecho en el carro? ¡En el carro!